En piénsalo.co tendrás a tu alcance todo lo que tienes que saber sobre sustancias psicoactivas, sus riesgos y sus efectos en el cuerpo y en el cerebro, así como tips para decir no. También podrás resolver mitos sobre estas sustancias y encontrar ayuda directa por chat o por teléfono para casos de adicción o intoxicación. Infórmate en www.piénsalo.co ¡Gracias!